Esta es una propuesta que surge justamente por una inquietud del estudiantado que mayoritariamente se está desempeñando como ayudantes alumnos en distintas cátedras en las cinco facultades. Así es que desde la Secretaría Académica, a través del área de innovación pedagógica y vinculación, se ha elaborado un proyecto en el que los estudiantes, los docentes y los profesionales de Secretaría estuvieron participando muy activamente y que fue además avalado y aprobado por el Consejo Académico en esta propuesta que justamente lo que intenta el objetivo es provocar una reflexión compartida acerca de lo que son las prácticas de enseñanza específicamente en el contexto aúlico, en la Universidad Nacional, en este caso. Bueno, son cinco ejes que se van a desarrollar durante estos dos meses, en septiembre y en octubre. Nos vamos a reunir los días viernes. Y bueno, desde planteamientos políticos hasta planteamientos didácticos, algunos que tienen que ver con los procesos de enseñanza específicamente y también otro de los ejes es las tutorías. La importancia que tiene la tutoría como parte de los roles docentes, pero visto desde el lugar del ayudante alumno.